¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama Que te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor Quien regalando tus flores te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar quizás con él Te has de comparar, no creo ser mejor Fui diferente nada más Y baila los chiles, así, así Al estilo de los toques del sur Y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama Que te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor Quien regalando tus flores te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar quizás con él Me has de comparar, no creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar quizás con él Me has de comparar, no creo ser mejor Fui diferente nada más Me has de comparar, no creo ser mejor